Estamos con nuestra reportera ciudadana en Malalcahuello, está Claudia con nosotros y esta es la imagen en vivo y en directo para compartir con todos, que belleza. Claudia, bienvenida. Hola, gracias. Uy, qué maravilla. Qué increíble. Qué postal. Cómo ha nevado allá. ¿Y así te levantas tú, Claudia, todas las mañanas? ¿Ese es el patio de tu casa? Todas las mañanas desde hace unos días. Se empezó hace poquito a nevar fuerte. Oye, ¿desde cuándo está nevando? Ah, Claudia, hola. Hola, ¿cómo estás? Oye, Claudia, ¿desde cuándo está nevando allá? A ver, ha nevado antes, un par de días atrás, estuvo nevando, pero después con la lluvia se fue la nieve un poquito. Y ahora empezó a nevar desde así fuerte, fuerte, de hoy en la tarde, ha nevado ya así como tu tío. Y una nieve que se mueve. ¡Qué rica que está! Hunde las manos en la nieve para ver, ¿verdad? Del grosor y cuánto ha caído. ¡Uy, ha caído alto! Mira, espérate, ¿te puedo mostrar acá? A ver, voy a dar vuelta en la cámara. Con los guantes cuesta más. Con los guantes el touch no funciona. Pero no te saquen los guantes. No funciona el touch. No te saquen los guantes. Oye, Claudia. Mira, mira, mira. Ahí está. ¡Qué maravilla! ¡Qué linda! ¡Qué gana de comerciana! Esto es la región de la Araucanía, hacia la cordillera. Claro que sí. Eso mismo le... Este por Curacaustín. Curacaustín. Claro, hacia la cordillera. Tienes la... Donde está el Parque Nacional o la reserva... No, el Parque Nacional me parece Malalcabuello. Provincia de Mayeco y son las famosas termas de Malalcabuello que quedan también ahí cerca. Y hay unas termas, que son las termas del Cañón del Blanco, que son espectaculares porque están al aire libre, en pena naturaleza. Y son exquisitas, demasiado lindas. Y tú, ¿hace cuántos años que vives allá? Ya van a ser cinco años. Claro. Llegamos acá en el 2016. Inauguramos el Lodge. Ya. Y empezamos a trabajar a partir del 2016. Bueno, está el centro de esquí ahí cerquita. Aquí lo tenemos a tres kilómetros. Claro. A seis kilómetros. Claro. Y hay un lugar que yo tuve tenido la suerte de estar allá varias veces. Y hay una cosa que es increíble, que es una ciclovía de 10, 11 kilómetros que pasa justamente por Malalcabuello. Que es de verdad uno de los lugares más lindos que yo he recorrido. Yo lo recorrí hace 20 años atrás. No estaba la ciclovía. Vas a hablar que renovarte, Tonka. Estaba el tren todavía porque había un tren ahí. Vas a tener que renovarte. Oye, Claudia. Pero bellísimo, es verdaderamente bello. Pero en verano me tocó, pero velo en invierno tiene la magia de la nieve, Amaro, ¿no? No, sí, totalmente. Y Claudia, tú hiciste entonces un cambio de vida. Eras citadina y ahora tienes estos paisajes. Enhorabuena. Sí, maravilloso. La verdad es que la gente a veces me dice, uy, qué valiente, se fueron de Santiago. Y yo, qué valiente quedarse en Santiago. ¿Verdad? O sea, no se puede comparar la calidad de ella. Por ejemplo, hay detalles que de repente, no sé, pues, quizás la educación y no tenemos un centro médico porque acá con Sota hay un público clínico en el pueblo. Pero en realidad uno siempre está tan sano. Nosotros de que ya no está aquí no nos firmamos. Sí, sí. Oye, ya... No hay comparación. Tú sabes, Claudia, que a medida que hablas van cayendo los copos de nieve en ti. Sí, qué mágico. Que también tenemos ese otro registro paralelo de cómo va quedando, ¿verdad? Cómo está nevando en el lugar. Claudia está feliz, disfrutando. Está cantando Libre Soy. Sí, como Frozen. Sí, Libre Soy. Oye, Claudia, ¿tú eres actriz? Sí. Eso echo de menos. Eso echo de menos. Bueno, ahora todos los actores, las actrices están haciendo obras por Zoom. Así que la verdad que podría hacerlo perfectamente de Malalcabueyo. Sola, con los árboles. Tiene que hacer Frozen. Con los pajaritos así, cantando como Blancanieves. Claro. Un paisaje que nadie más tiene. La loca de la montaña, me van a decir después. Oye, la loca, no. No, igual acá estoy dedicada a la familia. El Lodge nos ha estado harto tiempo con... Pero... Bueno, ahora ya no, porque estamos parados hace cuatro meses. Entonces, me llamo, que empieza quizá a enfocarse en otras cosas. La idea ahora, dijimos, ya, pucha, volámosle el lado bueno a esto. Aprovechemos el lugar, que nunca lo aprovechamos en invierno porque siempre estamos trabajando. Claro. Pero está cerrado el parque. Oye. Entonces, nos podemos ir a la montaña a randonnear ahora, que es una cosa que nos gusta mucho con mi marido ir a randonnear. Pero cerraron el parque, entonces no se puede, hay que buscar otras rutas por ahí. ¿Claudia? Pero... ¿Ustedes son solo dos allá en el refugio o hay más? ¿Tienen hijos, por ejemplo? ¿Hay otros familiares, amigos? Ay, sí, cortó un poco la señal. Espérate, no te escuché bien. Si estás tú con tu pareja, ¿tienen hijos, familia, otros amigos con ustedes o están solo los dos? Bueno, con este proyecto de Lodge, invitamos a mi papá a ser socio. Entonces, mi papá también se vivió con nosotros, después de su casita. ¡Qué buen trasplante! Y acá tuvimos un hijo, ya teníamos dos, mi primera hija y mi primer matrimonio. Después fuimos a la segunda y nací acá con unos cortes de luz, más o menos ahí. Y nací en el tercero. ¿La tuviste en la casa? ¿Allá mismo, en Maracabuello, nació tu hijo? ¿Tu hija? No, en la clínica. ¡Ah! Pero, ¿y dónde? ¿Tú fuiste a Temuco? Temuco. Temuco tiene que ser... ¿Cómo? ¿Tuviste tu agua en Temuco, entonces? ¿O no? Sí, en Temuco. En Temuco, ya. Claro. Oye, pero con todo el familión, además, en Maracabuello, qué buen cambio de folio. Y cuéntame una cosa, ¿cómo diste con Maracabuello y qué es lo que te enamoró? Porque lugares parecidos, hay muchos, Maracabuello es verdad que es particularmente bello, pero ¿cómo diste con Maracabuello y qué te enamoró? A ver, más que nada como los piscinos del lugar. El río con sus aguas cristalinas, los bosques, las araucarias. Y además también hay muchos latinos jóvenes que se han venido a instalar acá, ya han armado sus proyectos. Aprovechando ahí un saludo a las desordenadas de montaña, ¡eh! Hemos hablado de un grupo súper entretenido, con puras mujeres así, con sus marías y sus familias que se han venido a instalar acá. Y cada una con su emprendimiento, entonces hay una red súper entretenida de apoyo. Se juntan los niños, jugar y... Oye, Claudia, ¿cómo se llama tu lodge? Uh, se pegó parece. Sí, se pegó un ratito, pero ya vamos. Ahí volvió, volvió. ¿Cómo se llama el lodge? Para buscarlo por internet. Sí, busquenlo, Posada del Río Lodge. Perdón, no escuché nada. ¿El Río? Posada del Río. Posada del Río Lodge. Oye, Claudia, nos estás alegrando la mañana porque se nota en tu semblante, además también es alegría. Yo creo que muchas personas que están en la ciudad y enclaustrados en estos momentos, te envidiamos porque me sumo, pero uf, mayúscula, mayúsculamente. Y oye, vamos a volver contigo en cualquier momento. Mantente ahí, Momia es. No, es mejor que vaya a la casa un rato. Sí, ahí nos muestra. Entra un ratito a la casa. Nos muestra jugar a congelado. Eso, que muestre el lodge. Que muestre el lodge. Sí, sí, tiene chimeneas. Y nos muestras por adentro el lodge, exactamente. ¿Te parece? Ya, pues vamos a ver cómo está. Es genial porque ahí se pierde un poquito. Claudia, la última pregunta de este primer bloque. ¿Tienes cocina leña? Ah. No, no. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? La verdad yo soy, y nosotros, mi familia en general, somos demasiado amantes de la naturaleza. Muy bien. Y el tema de la leña no va con nosotros. Bien, bien, bien. Nosotros tenemos calefacción a tele, por ejemplo. Perfecto, bien. Qué bueno, qué bueno que lo comentas y que pones ese punto. Vamos a volver contigo en cualquier minuto, Claudia, un ratito adentro para que tomes un poquito calor. Y por favor, muéstranos esa última imagen de esta primera parte, de esa postal maravillosa desde Malacahuello, por favor. Ahí está Claudia que nos muestra esa maravilla de Chile. Qué hermoso. Qué lindo, ¿no? Qué bonito. ¿Y quién es él? Está limpiando. José Luis Perales. ¿Y quién es él? El Yeti. Ya. Claudia, un besito hasta más ratito. Hasta más ratito. Vamos entonces a Koyai, que revisemos cómo está Koyai, que tenemos primero esta imagen. Está en vivo y en directo. Mira, hay nieve, ¿eh? En la parte más alta salgo de nieve ahí. Súper despejado, absolutamente cero contaminación, ¿verdad? Sí, eso es raro, miren Koyai, que bueno, han tenido un invierno algo más con precipitaciones y Koyai, que generalmente toda esa parte baja, bajo los cerros, se encajona, justamente le pasa algo muy similar a Santiago, se encajona ahí la contaminación, que es principalmente por leña en esa zona. ¿Cómo se llama nuestro amigo que nos brinda estas imágenes para saludarlo? Seguritets. Gerardo. Gerardo, que es el que mueve la cámara. Gerardo. Gracias. El cerro Macay, el que se ve ahí al fondo a mano derecha, que es increíble, maravilloso. Oye, qué bueno estar recorriendo Chile también, porque desde Koyai, que antes de ir a Malalcahuello, nos mandaron un tuit, a ver, un mensaje. Ahí dice, Claudio Muñoz, Koyai, que en estos momentos hermosa vista. Mira, está con nieve, cayó nieve anoche en la región de Aysén y también en la región de Magallanes, que alientan las casas y se ve el cerro atrás. Oye, es... Casi parece un montaje, porque ves el macizo ahí atrás, está muy bonito, es impactante. Oye, y nos vamos de Koyai, que seguimos en este viaje, Tonka, nos vamos a Cajón del Maipo. A nuestro clásico reportero ciudadano, Dadivenko, por todo Chile conocido, está en el Cajón del Maipo. Hay nieve en Guayagua. Parece que dice que empezó a subir por los caminos. A ver, Dadivenko, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Dónde estás? Hola, Tonka, ¿cómo estás? Aquí estamos cerca de la casa, en el puente del volcán. Ah. Hay nieve, parece. Y está lloviendo igual un poquito, está como cayendo agua nieve un poquito. Así que estamos acá, ahí pasando el frío. Y, Gianfranco, ¿podría ese agua nieve transformarse en nieve? Podría transformarse en nieve, a pesar de que en las próximas horas va a subir la temperatura más que bajar, pero en la zona del Cajón del Maipo las precipitaciones duran más, porque está en ese fórum ya netamente precordillerano y cordillerano. Por lo tanto, si todavía está lloviendo en la tardecita, algo allá, podría caer algo de nieve, porque todavía se espera ya después de las 4 de la tarde que tengamos una baja importante de la temperatura, sobre todo en esas zonas. ¿Y qué tal la sensación térmica allí en Cajón del Maipo? Cuéntanos cómo está y qué tan arriba te encuentras, en qué kilómetro. Mira, nosotros acá estamos en el kilómetro 61 de la ruta G25, que parte en Santiago y llega hasta el final del Cajón del Maipo, el kilómetro 90. Y la sensación térmica, más o menos, estamos bordeando por los cero grados. Caramba. Ah, ya. Sí, está bastante helado, así las manitas las que comé a la ira ahora. Oye, pero me gusta la soltura con la que estás haciendo ya los reportes, ciudadanos, y echándonos aquí, ¿verdad?, un cable con estas postales que son preciosas. Comenzar así la mañana no sabes lo alentador que resulta. Oye, Dadi Benco, no hablamos contigo del último evento porque fue sábado, no había bienvenidos. ¿Cómo viviste tú el evento del día sábado que fue de fuertes precipitaciones en la región metropolitana y la nieve llegó bien abajo? Me imagino que cayó harta nieve en tu casa. Sí, el sábado nevó bastante. De hecho, igual hubo una ventanita ahí dentro de la nevazón y nos pusimos a jugar con los niños ahí, con hartos muñecos de nieve y todo. Por lo menos tuvimos unos 30, 40 centímetros acá que cayó ese día. Y me dijeron incluso, Dadi Benco, que tuvieron que chequear las termas de ustedes más arriba, mucho más arriba, y tuviste que tomar tu moto nieve y emprender camino para ese lugar. Sí, claro, es que nosotros tenemos gente cuidando allá arriba de las termas. Entonces, tenemos que ir a abastecerlos de comida y la única forma de llegar en esta época del año es moto de nieve. Ah, mira. Entonces, bueno, es un disfrute un poco, pero también es una necesidad para ellos. Así que ahí, cuando pueda, les puedo mandar imágenes de esas. O sea, es bastante bonito con nieve y con las motos se ve bastante también. Las imágenes son mucho mejores. Oye, ¿son termas al aire libre? ¿Cómo son? Son termas al aire libre, de 60 a 22 grados de temperatura, de manera escalonada. Mientras más alturas tienen, más la temperatura. Cada vez que bajan en altura, bajan en temperaturas. Uy, si ya nos anotamos, Amaro. Estamos listos. Estamos listos cuando pase pandemia, cuando pase todo, para ir para allá. ¿Tenemos las imágenes? No, todo bien. Dadivenco, las imágenes que tú nos enviaste están. Uy. Claro, esas las doy a mí. Espera, espera. Sí. Ese es el refugio, me dicen. Ah, esos son los baños que están construidos ahí, que están tapados. Porque están enterrados de nieve. Sí. Y ahí se vemos. Ahí se ven los pozones, pero eso no es igual. Ahí están los pozones. Ahí están los pozones. Qué bonito. Oye, qué mágico. Fue el día después de la semana pasada. Dadivenco, ¿qué profundidad tienen esos pozones? ¿No son profundos? Ahora, esta semana también nos toca pegarse de nuevo. O sea, es una pega que se hace semana a semana. Oye, y lo que te preguntaba, Gianfranco, ¿qué tan profundos son esos pozones? ¿Qué profundidad tienen? No, son a medio cuerpo. Son temas de relajo. No puedo para quedar ni nada. O sea, como echarse con los brazos abiertos y echaditos a cerrar. Qué... La mejor posición. La mejor posición. Oye, pero ahora están... Ahora las tienen cerradas, obviamente. ¿En qué época funcionan, Dadivenco? Normalmente es por agrar. Igual estamos ahora tratando de incrementar el invierno con el tema de las motos de nieve. Y también a la gente más deportista que le gusta hacer trekking. Ya. Más o menos un trekking hacia el tema, desde el punto que se puede llegar en autos, es más o menos una hora y media, más o menos caminando. Si bien igual es harto, pero para una persona con mediana capacidad física no es tan difícil. Y te repones muscularmente después en el pozón, tal cual, como decía Polo, con los brazos bien abiertos y en una actitud de pachada, ¿verdad, Polo? De pachada, doctor. Oye, yo me imagino, además, ese precioso, está ahí en esos pozones. ¡Nadieve! ¡Nadieve increíble! ¿Te metiste, Dadivenco, se metieron a los pozones o no? No, le decía que después de la caminata uno se repone ahí en la tecma misma y... Exacto. Pero ahora, por ejemplo, cuando fuiste ahora el sábado o domingo, ¿te metiste a los pozones o no? Ya, perdón, no lo escuché. Que si te metiste al pozón el fin de semana, ¿cuándo fueron con las imágenes, con las motonieves? Ah, claro, no lo iba a desaprovechar nunca. ¡Ah, a ver, se metió! Oye, ¿cómo es salir de esos pozones con toda esa nieve? ¿La salida? Porque adentro, claro, está rico, calentito, pero la salida... ¿Hay que hacer el cambio de temperatura? Lo que pasa es que es así, yo estoy de acuerdo contigo, Tonka, hay que hacer el cambio de temperatura porque ahí sientes el hormigueo en el cuerpo, como va fluyendo la sangre. Esa típica experiencia nórdica que uno ve en las películas, los finlandeses que corren del sauna, se dan, ¿verdad?, un par de vueltas en la nieve y de vuelta al sauna. Lo mismo aquí. Eso hay que hacer. Aparte hay una típica para salirse, también uno se mete a la poza más caliente, al último, cuando uno quiere salirse y te queda el cuerpo temperado por lo menos unos 20 minutos para que te puedas vestir y abrigar tranquilamente. David, el pozón más caliente, ¿cuántos grados tiene? 60 grados. Ese le dicen el pozón Rambo. Es un chiste interno, ¿no? Es de Rambo. ¿Sí o no? ¿No da de Benko? Sí, no, el palmito vino a aumentar la temperatura de nuestra casa. Derritió todos los hielos eternos. Derritió los hielos. No era calentamiento global, ya lo sabemos, ¿verdad? Rambo. Disculpa de eso. Qué buena. A ver. Condenco con Rambo. Realmente el color del cielo, el contraste con la nieve. Con la contaminación. Qué bonito. Sí, ese día había un polo increíble, así que también no era tan sacrificado salirse tampoco, así que lo pasamos bastante bien ese día. Estamos viendo con las imágenes, a ver si podemos dar con el momento preciso en el que se ve el refugio en... Está enterrado. Está... sí. Claro, ese es nuestro camarín, en realidad. Ahí está. ¡Dale, yo! ¡Dale, yo! ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena! ¡Cómo cabros chicos! ¡Qué buena! ¡Bajando de la montaña! ¡Qué buena! Oye, qué increíble. Dadivenko, te pasaste un... ¡Se nos fue Dadivenko! Gracias Dadivenko por esas imágenes, por contarnos qué está pasando en el cajón del Maipo y también allá arriba en sus baños. Después nos tenemos que dar el nombre de... ¿Cómo se llama la terma? Tiene un... Termas Valle y Colina, para que usted lo busque también.